¡Suscríbete al canal! Créanme que me costó mucho encontrar un lado donde pudiera descargar de forma correcta el juego y jugarlo bien Y pese a que es como el tercer juego de la sala, explica mucho sobre los juegos anteriores Entonces no hay por dónde perderse si lo juegan antes que los demás De cualquier forma, justamente ahora, antes de empezar con todo el juego Va a mostrar un video donde les va a explicar todo para que no se pierdan Para los que no han jugado las entregas anteriores de este juego Y pues nada, pues empecemos Vamos a empezar con Enter Vamos a continuar con esto Y vamos a ir a la historia Como ustedes pueden ver, no tengo ninguna partida guardada Soy tan nuevo jugando esto como ustedes Y... o por lo menos por los que no han visto o no han jugado hasta ahora las otras entregas Y pues nada, pues será un poco antiguo el juego Pero no le quita lo entretenido Así que empecemos Vamos a crear una sesión nueva Vamos a cambiarle el nombre Y listo Y pues empecemos No creo que nadie espere levantarse una mañana Y encontrarse en mitad de una guerra mundial Entre dos organizaciones secretas Al menos yo no Pero aquí estoy Por un lado están los templarios Hoy día conocidos como industrias abstergo Están en el negocio del control Política, economía, tecnología No pararán hasta que seamos sus esclavos Todos Luchando contra ellos están los asesinos Dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres En esa hermandad nací yo Hace dos semanas los templarios me encontraron Me encerraron Me ataron a una máquina que han construido para usarme Se llama el Animus Y en ella he pasado la mayor parte del tiempo Explorando los recuerdos de mis antepasados Descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN Primero reviví la vida de Altair Ibn La'ahad Un asesino de las cruzadas Los templarios querían averiguar Donde estaba algo llamado Fragmento del Edén Un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana Creían que tenían lo que buscaban Así que decidieron que yo ya no les era útil Pero Lucy me salvó Lucy Cuando todo estaba perdido resultó que Lucy era una de los asesinos Y me ayudó a escapar Esperaba que fuera el fin de mis desventuras Pero solo era el principio Volví a meterme en otro Animus Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia Mi antepasado en el Renacimiento Buscando un camino Con el efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino Más allá del nombre Lo cual será muy útil Ya que los templarios se preparan para dominarnos Nos han encontrado Acaban de asaltar nuestro escondite Hemos huido y buscamos un sitio donde ir Pero no hay ninguno Y no nos queda tiempo Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Bien Como se pudieron haber dado cuenta En la pequeña explicación en el video que se dio Se pudo ver Parte anteriores del juego Para que no se pierdan tanto en ese sentido Y me parece que ahora recién más va a empezar a jugar Así que De vuelta O por lo menos eso es lo que parece Como me has encontrado Mario Auditore me trajo aquí Oh xxxxxxxxxx Xxxxxx Muere culiao Uy no murio Que lata What? Y no vas a ir jugando? Ne huea jaja 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 18 22 23 20 24 25 25 26 ¿Quién es Desmo? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas Bueno cabros Parece que recién voy a poder empezar a jugar Para explicarles La cuestión que hace El Animus Bueno, la cuestión Que hace el Animus es que Desmo Puede ver O en este caso memorizar todas sus vidas Pasadas, recordar todos esos recuerdos Que están en su ADN Y a través del Animus puede hacer esto Ahora, Desmo no es la persona Que está jugando ahora, sino es su antepasado Y Desmo puede ver que es lo que hace Su antepasado, en el fondo nosotros controlamos Al antepasado de Desmo Bueno, ahora Lo del video No estoy muy seguro Que era esa tipa Me imagino que dentro del juego Así vamos a ir sabiendo lo que es O que persona es O que personaje importante cumple En esta entrega de Assassin's Creed Y eso, pues nada Vamos a ir jugando Y vamos a ver con que nos encontramos Ah si Otra cosa Donde terminamos Es la parte donde En el juego 2 Se vence al Papa El cual tenía uno De los fragmentos del EDEN Si no me equivoco Y que son capaces De doblegar a la gente Y cosas así Bueno Ahora podemos seguir ¿Vale? 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 Estará mejor en la Tierra En manos del hombre ¿Tío? ¿Qué puedo decirte? Enviamos a un solo hombre Contra un ejército Estaba preocupado Rápido, sube Hay que salir de aquí No sé ustedes Pero esta weá parece Como tecnología antigua O ovni O cosas mayas Una weá así rara Ya Entonces Esta weá dice que Si mantengo pulsado I Puedo Ah ya La vista de Águila Ya, perfecto No Fue Puta que soy Weán Y ahora sí Luego Subo por arriba Por acá Y eso Vamos subiendo Listo No creerías las cosas Que he visto Tío Mario Pues no dejes Que te maten Y podrás contármelas Tendremos que pelear Y los Borgia Tendrán que llorar Hoy la pérdida De muchos De los suyos Ah sí Quiero arreglar Quiero dejar Claro que Esta Aquí Esta 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 Es mi arma Favorita del juego Con la que Se me hace Más fácil Pelear Así que Nada Pues sigamos El tío De Ezio A ver A ver Donde nos lleva ¿Qué estáis haciendo aquí? Asesinos Dios os hará pagar Vuestros crímenes Habéis profanado La santidad De este sagrado lugar Estás juzgando Lo que no puedes comprender Marchémonos Ezio Vamos Corranse mierda Corranse mierda Sale mierda Qué bonito El lugar La cagó Templo De la época Del renacimiento Y todas esas cosas Qué hermoso Rodrigo ¿Ha conseguido herirte? Apenas La armadura Amortiguó El ataque ¿Estás lleno de cura Acá o en la cagó? Salga mierda Sale culio Sale Fuera Prepárate Para luchar Claro Y ya Tenemos que estar ¿Qué vas a hacer? Salvarte Por lo que estoy viento No, no Pelea 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 No está mal Para un viejo Viento Ah, no ¿Qué te estás creyendo Wean? Con esto lo pesco Con la X golpeo Perfecto Listo Muere mierda Esto lo mato Esto lo mato por la espalda Vemos si puedo No, no pude Oh, qué embarazo Muere culio Me queda esto No más Puta, me cago Yo lo quería matar Bueno Voy a correr Para no quedarme atrás Ah, sí Otra cosa Si escucharon al tío de Ezio Decirle Que lo llevaron solo Contra muchos hombres Fue porque tenía que enfrentarse Al papa Para poder recuperar El fruto de la edad Oh, qué desgraciado el culio Pero lo maté Ah, verdad que Parece que se pueden pescar Los objetos aquí Eh No No me dejan Puta En bola Después voy a poder Quizá ahora no ¿Mi tío dónde está? O sea, el tío de Ezio ¿Dónde está? Ah, ahí viene Este viejito es más lento Jeje ¿Y ahora para dónde? ¿Estoy bien? Ya Chucha, casi me caigo Por la espalda, bien Muere, culiao Le hice super fiel ¿Ahora para donde? ¿Para allá? Perfecto ¿Te estaré soñando? Pedazos de juego Me encantan los juegos de Ubisoft Porque casi la mayoría tiene puro parkour ¿Ves la raja esa weá? Chucha Chucha F*** Ahí sí dice Meo bolleo, weán, la cagó No, no voy a ir, puta Sube Eso Pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Eso Me gustaría escalar así Es como a la raja esa weá Y con esto, amigos Es el fruto de la Aden Pero debes darte prisa Dámelo Luego haz lo que quieras con él Ven ¡Suelta! Llamo pedazo de intro bueno, la cago bueno, ya ahora si amigos me está agarrando la bienvenida para esta intro tan hermosa que salió y bueno, bienvenidos a Assassin's Creed Brotherhood y espero que les guste el primer capítulo de esta entrega gracias y entonces Minerva habló del sol habló de un desastre que ocurrió tiempo atrás y de otro que volverá a ocurrir sí, pero en un futuro lejano, ¿verdad? entonces no hay por qué preocuparse sí ya entendí claro, miren Minerva es la tipa que habló con con Ezio que nombró a Desmond que es el que es el el joven que está viendo toda la vida de Ezio y se va en este juego ¿es amenazos? mis disculpas llegaron solo hace un par de días y mis hombres aún están entrenándose en su uso bueno, ¿qué otra cosa más les puedo explicar? yo jugué Assassin's Creed 1 y me ayudó en una prueba de historia sí, me ayudó en una prueba de historia me fue súper bien solo poder jugar ese juego y no estudiar ni una mierda no les recomiendo que no estudien de hecho es lo que mejor tienen que hacer pero a mí me salvo no sé que bien me hubiera gustado que me decidieron así en mi casa me hubiera sido la raja que alegría volver a casa como esta madre está bien he oído que regresabas pero ahora te veo con mis propios ojos la condesa de Forley vino a recibirte no sabía que fueras tan famoso ¿Caterina? ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche os lo explicaré todo prepárate Ezio tendrán muchas preguntas Claudia dile a la condesa que estoy deseando verla para puro metérselo bueno me imagino que primero nos vamos a tener que pasar por el mapa ir viendo algunas cosas saber cómo funcionan las misiones y cosas así así que nada veamos qué hay que hacer a ver disculpe señorita ¿en qué la puedo ayudar? ¿necesitas ayuda? hola ¿cuántas flores? tu marido es muy afortunado yo soy la afortunada has venido a ayudarme veamos qué puedo hacer creo que antes te he dado una impresión equivocada sí te van a recoger las flores son para una fiesta estoy invitado a la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditore si quieres ayudarme otra vez necesito que un hombre con clase me acompañe ¿qué te hace pensar que tengo clase? lo supe en el momento en que te vi nadie en este lugar anda como tú incluso Ezio Auditore estaría impresionado es que sabes mucho de Ezio Claudia habla maravillas de él pero le ve muy poco por lo que sé es un poco distante tiene razón sí, lo soy oh no tú eres la fiesta tendría que ser una sorpresa promete que no se lo dirás a Claudia ¿y qué me das a cambio de mi silencio? seguro que puedo pensar en muchas una chupa épico estará encantado de escucharlas cuando lleguemos ah, se me cayeron las flores puta la wey te las dejo aquí nomás ahí toda mierda y ahora el pago por mi silencio una chupa épico tengo algo en mente pero hay una condición dímela debes esperar hasta mañana si es tu deseo entonces te dejaré valdrá la pena esperar Ezio confía en mí hubiera sonado tan tan palacagada si hubiera sido realmente lo que yo dije imagino que hay que hacer las otras dos misiones así que démosle son la raja estos mapas con ciudades así en lo que a mí respecta me gustan harto hablar bueno Ezio Mario va a matarme he perdido su caballo favorito no desesperes yo lo traeré Dios te bendiga Ezio sonó como Superman no en mi guardia aunque no tiene nada que ver esa wey pero calle mierda ahí está ah chucha tengo que montarlo con la puta la wey oh caballo mierda ven pa' acá cuando te pille te cague con chito mare ya vamos ten gracias Ezio ya no puedo seguir con los caballos prométeme que disfrutarás de tu vida no pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario bueno las batallas ya están ganadas me alegra oírlo arrivederci Ezio y nos quedaría la última misión oh está guay la raja te evitáis toda la paja llegué de una ¿por qué será? en volar el culio está por ahí botado curado el wey no sé por qué me da la impresión de que esa wey va a estar haciendo lo sabía wey lo sabía wey siempre pasa en este tipo de juego wey curado de mierda pescame culio salve salve necesitamos que arregles los cañones de la muralla déjame no reparo nada antes de las doce ¿sabes qué hora es ya? hago cañones no relojes si estás ocupado no se arreglará otra persona un momento nadie más toca mis cañones esa wey sonó tan mal los soldados no tienen respeto por la artillería esperan que un cañón funcione sin más hay que alimentarlo darle un poco de ánimo cállate conchito mary ahora solo tenemos instalados cañones sencillos pero he recibido un diseño de Francia un cañón de mano algo que llaman asesino de hierro forjado imagínese disparar un cañón que se lleva en mano ese es el futuro si tú lo dices chuch pasa por mierda aquí llegué con el culiao cabro te ha curado el culiao vaya par de mentecatos disparando cañones bueno pruebe voy a poder probar un cañón ve junte algo para probar la alineación ah chuch me equivoqué el mecanismo de mira funciona el problema estará en la otra parte ah ya ya entendí ya entendí oh que hermoso que bueno ah ya sería la raja si fuera más rápido ahí que hueá me los tengo que echar todos parece que sí a ver un poquito más allá ahí perfecto perfecto menos hay alguien aquí que sabe disparar ahora al otro debo irme gracias por ayudarnos si oye los cañones mañana no se preocupe nos adiestramos al amanecer son perros los jóvenes que no sirva de nada que gracioso venga al segundo cañón ya entonces ahora me parece que estamos listos para ir a la fiesta la que la hocicona dijo la chupatula dijo esa fiesta coño se me fue toda la vida la mierda nunca más alto así ya vamos a seguir con esto permiso sale mierda ya por aquí por aquí por aquí por aquí y no aún no hay que subir más todavía oh qué paja me tinca que acá ve bueno 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 etio katerina a qué debo el placer de tu presencia en la villa deseo una alianza el ejército el ejército del papa vuelve a marchar hacia forly tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa creo que puedo ofrecerte lo que buscas una chupa de tula pero hablaremos luego madre oh maquiavelo está hecho el turro el maquiavelo el culiao creo que no como esperábamos entré en el vaticano y luché con rodrigo no usó el poder del cetro papal contra mí pero me defendí combinando el cetro y el fruto conseguí acceder a la cripta allí un cuadro de la diosa minerva se movió y habló dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre y luego llamó a un fantasma tesma como si él estuviera allí de pie a mi lado después de eso desapareció asombroso no puedo imaginar tal maravilla la cripta no albergaba la terrible arma que teníamos una buena nueva y esa diosa esa minerva parecía humana si pero sus palabras no lo parecía los que eran como ella murieron hace tiempo es una raza superior ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba ¿quién es Desmond? ¿y dónde están los templos que Minerva mencionó? no lo sé quizá debamos buscarlos dime cómo acabaste con Borgia ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿pidió perdón? ¿te prometió poder? no no hizo nada de eso interesante me sorprende que mantuviera la entereza le dejé vivir ¿el español vive? con nuestros enemigos muertos podremos hablar de criptas dioses y lugares antiguos debiste matarle sé que pagaremos por ello no he venido a discutir sobre el pasado juntos debemos discutir el futuro no yo parto de inmediato para Roma Edzio no sé por qué le perdonaste pero confío en tu juicio Maquiavelo también lo aceptará de aceptarlo Chuchetumare si no le levanto un cuchillazo en el hocico ya la weaflight Maquiavelo culiado bien como pudieron ver en el video cabros y como les expliqué anteriormente Edzio al vencer al papa obtiene uno de los fragmentos del edad los cuales son capaces de un poder enorme que puede destruir la tierra dejar caos y puras cosas así como dijeron en el video ahora Minerva puede o sea habló o mencionaba a Esmond porque al ser una diosa o sea no diosa como una humana de raza superior una wea así pudo hablar con Desmond quien fue el que estaba viendo los recuerdos de en este caso de Ezio en el fondo quiere comunicarse con Desmond no con Ezio y Ezio como no cachó que chucha que mierda estaba pasando ahí asumió que era un fantasma o una wea por el estilo pero como sea vamos a a terminar con esto por aquí no es puta la wea vamos a tener que subir que me parece que es por acá claro es por acá chucha entonces si vienen las chupas de pico cual la mina y harto de esa wea puesta de hacer para acá wea yo me cagaría de calor bienvenido a casa si las partes porno van a tener que censurar por la chucha y no sé si eso es la censura o no sé o no sé qué wea oh chucha vaya no me agarraron la paja de tener que censurar buena wea la buena rica la cagó cargando dispuesto a empezar de nuevo eso ni se pregunta todos deberíamos tener libertad para elegir ¿qué es eso? nada los hombres que se estarán entrenando vos querís sexo chucho chucho maldición he de encontrar a mario y avisar a las tropas mis hombres están en el patio los guío por detrás y flanqueo a los atacantes no dejes que te vean o que te violen chucho chucho sacó la chucho son los borgia ¿cómo no los vimos antes? se habrán concentrado en el este por la noche debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen me ocuparé de eso usa los pañones que hay en la muralla yo voy a liderar el asalto frontal ¿lo tienes? lo vengo a buen recado los borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo lag por la chucha odio culiao son culia mala tío ten cuidado claro me quitaron plata ¿por qué? ¿a dónde vamos? ¿a dónde chucha? concha de su madre corran mierda escapen escapen por la chucha ¿dónde estás marchando? por allá mierda por allá eso coño a pata nada más la chucha sube mierda puta la weá es su culiao ahhh por la chucha por allá no te caíste sube mierda sube coño y ahora ¿qué hueá tengo que hacer? ay ya es para acá déjeme pasar mierda ahhh muchachos dores gracias a dios tenemos que contener el ataque hasta que el pueblo escape ya oca carga el cañón señores como maracu acuérdate weá mátalo a todos chulita ahhh espera ahí sí mierda mierda recién tenemos 185 hueá la chucha están haciendo cagando cagando no lo destruí ahora sí ahora sí tampoco coño coño tengo que aguantar tengo que aguantar ahí sí 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 caché tengo que seguir tengo que seguir tengo que seguir déjenme seguir déjenme de echarme esta weá apúrate mierda deja echarme esta weá deja echarme la weá tengo que apurarme muertos señores la verdad no sé si lo estoy haciendo porque yo no lo estoy haciendo mal yo solo voy a matar hay gente de la vida que aún no he escapado siga ah ya voy super bien ya ya quedan poquitos quedan poquitos mata a estos culiados mátalos a todos concha de tu madre apúrate concha de tu madre apúrate 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 que escapen por la chucha casi todos casi tengo que apurarme listo la hice weá ya chuch bro ya vamos a darle si las tengo o no parece que no si 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 las tengo los voy a matar no porque yo no quiero esas yo quiero estas y ahí si ya como lo hago para subir por acá bien van a morir concha de tu madre hola chucha pero pégale mierda ah no no wey concha de tu madre que voy a querer que voy a querer ah ah eh atento que estoy aquí muere muere culiao ah no culiao que te tribuen muere culiao toma concha de tu madre muere que te ruela ah que weá culiao que pelea ah me queda bueno solo ah que weá muere culiao de buena weón perseguir culiao y hoy a ver a donde te peor a matar los cocos culiao perioda ah que weá toma culiao chucha no weón su dios rodrigo y la concha de tu madre sé que estás ahí Ezio el papa me habló de ti y de tu grupito de asesinos maricón y de esto dame el arma que su amigo nos fabricó se ha derramado demasiada sangre creo que es hora del invierno bien considera esto una invitación de mi familia no su tío weón hijo de perra a la tuya no weón concha su madre su tío era como su padre puta la weón cargando cargando listo chucha 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 te chueveo no puedo luchar así siempre me escogen la otra que una mierda que te peguen la juez por defecto ya que weón aculeado muere con churumare ya vamos rápido hay que correr hay que escapar de este lugar toma mierda toma mierda hay que ni conchurumare hay que correr te echo pebre el weón ah no con la hermana no culiao no esa weón no te la corto no culiao muere aléjate de la hermana conchurumare vos conchurumare me las vais a pagar muere culiao claudia corre hueona corre culiao listo conchurumare no se si ustedes se dan cuenta pero ese weón me pegó oye conchurumare que le creí weón puta no le puedo pegar ah ya tengo que seguirla para acá tiene escaleta weón que weá pegale culiao eso listo no no tengo que reducir la distancia por la mierda no puedo correr puedo correr super foco pulsa red para acceder al menudo de alma y elige el cañón oculto cañón me imagino que ese y que hago con eso pulsa para fijar el eté sobre un enemigo de fuego y ya chucha no ahí si no me gusto voy a ocupar el de siempre no me gusto voy a ocupar el de siempre vamos ¿dónde hay más hueones para matar toma conchurumare arranca de vieja mierda te van a matar aquí yo retendré a las tropas esperándose creíamos que estaba muerto ser etio aún no ¿a dónde lleva este pasavizo? al norte fuera de la muralla no sabía que existía déjeme pasar te voy a ayudar a los hombres listo si te escucháis buena ¿dónde está madre? ¿está bien? estoy aquí en etio por lo menos la ama está ahí gracias adiós no podíamos irnos sin ti el camino será peligroso protege a madre que hermoso ahí está Altair bueno para los que no saben Altair es el primer asasin o sea el primer personaje de asasin creed de la primera entrega mario ha muerto debéis marcharos de aquí lleva a madre a florencia dadme un caballo ¿no vienes con nosotras? ¿hacia dónde cabalgas? a Roma ve hijo mío y acaba con ellos pero recuerda por quién luchan los asesinos jajaja Listo Bueno amigos Voy a dejar hasta aquí Nuestro primer video De la tercera entrega de Assassin's Creed De la fábrica de Ubisoft Espero que les haya gustado el video Y que se entretengan bien Lo siento Desmond, fragmento del Edén En el Vaticano, Minerva habló de otros templos Que son la clave para evitar Esa cosa tan terrible que sucederá en la tierra Vale Y por último les dejaré este video Para que se queden con las ganas de ver más Para encontrar los templos Estoy convencida de que hace falta el fruto del Edén de Ezio Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo Espera, ¿estamos en Villa Auditore? Sí, es nuestro último refugio en Italia Al parecer los templarios vigilan la frontera Ezio escondió el fragmento en 1507 Pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN Parece estar recordando algo más ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto Tal vez ¿Exacto tal vez? Creo que experimentaste algo parecido en Abstergo ¿Verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria Pero estaba embarazada Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban Desmond no está embarazado Al menos No me lo parece Su tripa es de cerveza ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona Eso me suena de algo No pudimos acceder a la última memoria de Altair Hasta que Desmond mejoró su sincronización Entonces puede que haya ocurrido lo mismo El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond Desestabilizando la memoria O eso O Rebeca no es tan buena informática Tú eres idiota ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones Y esa me parece la más acertada Quisquillosa Este sitio no es seguro La vigilancia celular ve a través de las paredes ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras Abstergo la actualizó a torres de comunicación móvil Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo No se encontrarán No lo harán Venid conmigo Este lac de mierda Bueno amigos Ahora sí Voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado mucho Se hayan entretenido Y pues Sigamos En el próximo capítulo Sigamos viendo lo que sería La continuación de Assassin's Creed Muchas gracias por ver el video Espero que se cuiden Suscriban el video Suscríbanse al canal Y denle like al video Eso nos ayudaría muchísimo a nosotros Y pues nada Que estén muy bien Feliz año nuevo Va a ser lo excelente Y Nos vemos en una próxima entrega Un próximo video De Assassin's Creed Chau chau Cuídense